Es nacido en Colombia el Eya y Mar Pastor Si pasa la pelota no pasa el jugador En silencio con esfuerzo se ganó a la hinchada Los rivales le suplican ya no pegues, no Marcando, pegando, el negro y Donati Siempre rechazando y escalonando Marcando, pegando, si le tiran un centro Dice yo la reviento, no pueden frenarlo Él siempre está metido en el partido De la amarilla se hizo amigo, pega con la chota Debuto con boca Él siempre está metido en el partido De la amarilla se hizo amigo, pega con la chota Debuto con boca Y Mar Pastor, Y Mar Pastor Es el negro Y Mar Pastor, Y Mar Pastor Es el negro Y Mar Pastor